Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien desde la comunidad de tu casa, de tu oficina y en tu computadora. Yo pues estoy aquí en mi casa y quiero compartir contigo que el día de hoy estoy muy contento porque el día de hoy es mi primer video de un reto de 90 días. Durante 90 días te voy a estar compartiendo aquí cómo es mi vida, cómo es la vida de alguien que trabaja por internet y a qué horas me levanto, a qué horas me duermo, algunos temas de salud, de superación personal. Cómo es que alguien, en este caso como yo, que trabajo por internet es mi vida. Cómo voy a la escuela con mis hijos, voy por ellos a escogerlos a la casa, todo, cómo trabajo. Y este es el primer video de este gran proyecto. Por ahí tengo algunos amigos que también ya tienen algunos días de estar también haciendo este gran reto. Pues este es mi reto que quiero compartir contigo. Cómo mejorar algunas cosas de nosotros como trabajadores desde casa, que no tenemos patrones, que nosotros trabajamos desde internet, desde nuestra computadora y de esta manera compartirte algunas de las también ventajas y también desventajas de trabajar desde casa. Una de las desventajas que quiero compartir contigo es que por ahí Chema menciona que durante este tiempo que trabajamos ya desde casa, porque él también fue empleado, yo también fui empleado en algún tiempo. Tengo ya aquí, ya van más de tres años que estoy trabajando desde casa con negocios en internet y mi principal negocio actualmente es Postal Vacation. Tengo por ahí algunas inversiones en Forex, tengo ahí algunos otros negocios que he también estado testeando y probando, pero mis principales ingresos son de Postal Vacation. También en este reto de videos también te voy a explicar de qué se trata este negocio y de algunos otros que por ahí también he probado y he visto para conocer y aprender cosas nuevas. Pero otra de las cosas que quiero aquí compartir es que tú conozcas cómo es que nosotros que estamos acostumbrados ya a trabajar desde casa, por ahí Chema menciona la palabra, nos desalineamos, como estamos un poco desalineados, a lo mejor bajar un poco de peso, estar un poquito más en forma, hacer un poquito más de ejercicio, cuidar nuestra persona, a lo mejor nosotros en un principio tenemos algunos problemillas ahí de que me levanto a la hora que yo quiero, me acuesto a la hora que yo quiero, me hablan, etc. Y eso, antes estar acostumbrado a que tienes que cumplir con un horario y ahora que ya no le tienes que rendir cuentas a nadie, es que entonces empieces a caer en esos pequeños gustillos o lujillos, por ahí otro compañero también menciona que son, y que también tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra persona, cuidar nuestros hábitos, tanto alimenticios, yo ahorita estoy, pues pienso yo un poquito pasado de peso y es parte también de este reto. Ahorita actualmente, me voy a, en el siguiente video, voy a decirte cuánto peso y después de los 90 días, qué avances he tenido tanto en desarrollar este negocio como en mi persona, en el cuidado personal, ¿sale? Pues eso es todo amigo, este, aquí desde Irapuato, Guanajuato, este es mi primer video de este gran reto de 90 días y que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.